qué tal qué tal mi gente con ustedes francis ruiz aquí estamos en la faena como siempre bregando con los instrumentos musicales vamos a mostrarle un videito el proceso que hay que pasar para llegar a tener una obra así como ésta de tambora de conga de bongo también de artículos del hogar dígase juego de habitación comedor es cúlpito de iglesia de todo aquí hacen hacemos muchísimo muchísimo trabajo en este taller que tienen que ver con lo que hacer es diario ya ustedes saben estamos activos vamos a hacerle un videito del proceso de los pasos que hay que dar y la lucha que hay que coger el sacrificio para uno tener un artículo ya para darle uso bien de que las cosas no es fácil pero con esfuerzo y dedicación lo conseguimos nos fuimos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.